Yo les invito a todos a que vivamos un Ecuador libre de transgénicos. Amigos, Ecuador sin transgénicos. Ecuador, un país libre de transgénicos. Ecuador, un país libre de transgénicos. Yo quiero un Ecuador libre de transgénicos, porque quiero comida con muchos colores, sabores y mucha variedad. Ecuador, país libre de transgénicos. Ecuador, país libre de transgénicos.